¡Corre! 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 ¡1K1! ¡1K1! Chirojo, suma un poco más, 1K1 Aquí en la cabeza, Tony Ahí Está bien, está bien, está jugando, se está parando bien Chirojo, sube, chirojo, sube Pide ahí, chirojo, pide ahí Pide ahí, chirojo, pide Ya, chirojo, llega, chirojo Ya lo viste, chirojo Ya lo viste, ya lo viste Ya, chirojo, ¡corre! ¡Eh, chirojo! ¡Vota, volta! Chirojo Chirojo, ahí, ha marcado, sube un poco más, chirojo Sube más, chirojo Sube más, chirojo, sube, sube, sube Pide, chirojo, pide, chirojo, pide Pide, chirojo La Arturo, como siempre La Arturo, mira ¡Vota, bota! ¡Chirojo, chirojo! Chirojo, cuesta todo el día Ahí, chirojo, ahí no más, ahí no más Chirojo, ahí no más, están ganando Ahí no más, chirojo, están ganando, baja ahí Bien, chirojo, bien Pará, machirojo Pará, chirojo, ahí no más, le va al pase ahí Pará ¡Vaya! 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 ¡Apure! Pará, pará Controla, controla ahí, ojos, ábrete Desmárcate, desmárcate ¡Vaya! 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 Sigue. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! Chirojo, si no puedes, jalas a 2, 3 Y le salgas dentro al medio Chilojo solo, chilojo Chilojo solo Correle ahí Juega, juega, juega No se da mucho, defensa Ya, chilojo, chilojo, corre, corre Chilojo, cubre, 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 tu bola Cubre, bien, a la derecha, a la derecha Vete, chilojo, vete Oye, Andrés Está jugando por la derecha Toma el pito, toma el pito Toma, toma, toma Toma el pe, toma el pito Es fuerte, pe Ya, vea, vea, tú Vé, tocale el pito No, no se confundir Primero que Mira al chilojo, mira al chilojo Chilojo, sube, chilojo, sube, sube fútbol donde a que hora ¿Dónde? ¿A qué hora? ¡Chilo! ¡Juábrete! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Usa la 1 va! Al lado y se lo ha checado No, al lado y se lo ha checado ¡Chilo! ¡Juábrete! ¡Pide! ¡Chilo! ¡Pide! ¡Córrela! ¡Córrela! ¡Oye! ¡Córrela arriba! ¡Chilo! ¡Mete cuerpo ahí! ¡Mierda Chilo! ¡Se puede solo! ¡No tocó pinto! ¡No tocó pinto! ¡Ya Chilo! ¡Tú llegas! ¡Chilo! ¡Ya! ¡Bien! Ya no, ya no es lo que quiere llevar No, es que se enjuega ¡Chilo! 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 ¡Pide ahí! ¡Ya! ¡Chilo! ¡Corre! ¡Córre! ¡Chilo! ¡Corre! ¡Chilo! ¡Corre! ¡Chilo! ¡Corre! ¡Chilo! ¡Corre! ¡Chilo! 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 ¡Ya! ¡Llega! ¡Chilo! ¡Llega! 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 ¡Chilo! ¡Bien! Bien Luis, bien Luis, bien Sigue, sigue, síguelo Mira, cuando Carlos está cerca El 4 se aleja aún El 4, mira Eso es pendejo ¿Cómo agarrás Manu? Se ha encontrado su tarjeta verde Se ha encontrado, justo ahí No, pese Tapás, pese No podemos agarrar Buscó en el suelo Lo agarró En vez de pegarla Esa patadita es germa Arriba, arriba Arriba Ya Chilojo llega Corre Chilojo Chilojo llega Chilojo, corre No we, va, corre Chilo, chilojo, síguelo Ya está, chilo Chilo, chilojo, síguelo Bien Luis, bien Luis, bien Sigue, chilojo Bien, sigue, chilojo Bien, sigue, chilojo, síguelo Bien Cabeza, ve cabeza ¿Qué estás haciendo? Mete la pata Mete la pata Bota, bota Bota Chilojo, chilojo, chilojo Chilojo ya, chilojo, listate Chilojo pide, chilojo El chilojo pide El chilojo está libre El chilojo, ahí, chilojo Corre, chilojo Corre, chilojo, corre Chilojo Corre, chilojo, corre Ahí no va, ahí no va Ahí no va, ahí no va, chilojo, ahí no va Dale arriba, dale arriba Chilojo, ábrete Espera, chilojo, espérate Oye, de arriba Mira, mire cuatro, está todo triste ya No puede correr ya Mira cómo corre No puede correr Se ha matado ya su piel Luis, chilojo, a la derecha A la derecha A la derecha, estoy siendo terco A la derecha A la derecha, terco eres, oye Bien, Luis, bien Sube, chilojo, sube Chilojo, te digo la derecha A la derecha, márcale Yo sé por qué te digo Pero mira, pero date cuenta Sin darte cuenta Bruno, sube, Bruno, sube Dale, dale a medio Dale a medio Dios, se llega Métele, métele Bien Arriba Arriba Está libre, chilojo, está libre Ya, crúzale Chilojo, vete Arriba 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 Sigue, chilojo, sube Vete solo Chilojo, vete Solo, vete, dale a correr Dale a correr Chilojo, solo ¡Vete solo! No, no es de Sahi No, no es de Sahi Si está con marca ahí Bien, no, bien, bien, bien Bien, bien, bien Claro, ve Posición adelantada Sube Chilojo, sube Chilojo solo Si, la patra bien, bien Chilojo Igual bien Cabecera, yo se cabecea Oye, esta defensa, medio, delantero Chilojo, gana, ve Chilojo Ya Chilojo Llega, llega Chilojo, sube Chilojo A la derecha, Chilojo, a la derecha A la derecha, acaso, a la derecha, corre Chilojo, el bote, ahí, ya Chilojo Chilojo, sigue Ya le ganaste Chilojo, ya Este cuerpo Este cuerpo, Chilojo Ya Chilojo, ahí Tranquilo, caminando Caminando, caminando Caminando, ahí el uno Ya no puede, Carlos Han tirado uno Uno de la contilla Mira, ya, Chilojo Chilojo, Chilojo Recoche Chilojo, entra Claro, tanque le mete Cabeza, Yose Yose está arriba Yo le decía, sube Leo, Leo, tu línea Luis, Luis Sube un poco más Sube, sube, sube Para que esté adelantado Para que esté adelantado Es que salga en esos niñitos allá Está jugando Gol, concha Golazo Adentro Va al pase, Chilojo A la derecha Bien Bien, Leo, bien Ya, Chilojo, ahí Ahí, Chilojo, ahí Ahí, Chilojo, ahí Chaltú, parado, Chaltú Chaltú, bien Leo, háblale Ahí están los dos palos Este es la mano El cerquero El cerquero es más lechero Acabó